Hay un tema que también ha generado particular atención en las últimas semanas. Atención y tensión. Eso tiene que ver con lo que ocurre en la frontera dominico-haitiana. Tuvimos un mensaje de Jovenel Moïse en donde señaló que había hablado con el presidente Abinader. Le respondió el canciller, Roberto Álvarez, diciéndole, eso está en manos de los cancilleres. Con nosotros está Edwin Paraison, ex embajador de Haití acá en la República Dominicana. Porque ese canal de riego, al parecer, sigue en desarrollo. El gobierno dominicano ha puesto claro que se va a sentar a dialogar siempre y cuando se detengan los trabajos de construcción de ese canal de riego del río Masacre. Señor Paraison, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenos días. Muy buenos días, Catherine, Susana y Nelson, y a toda la audiencia. Un placer siempre estar con ustedes. Señor Paraison, cuéntenos cuál es su lectura después de todos estos eventos relacionados, por supuesto, a la construcción de este canal de riego. ¿Cómo lee usted el momento diplomático por empezar por ahí? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que ha sido una buena iniciativa que se haya tenido esa reunión. Y de acuerdo a lo que hemos podido investigar y saber, es Haití que pidió, que sugirió la reunión, justamente para ofrecer las explicaciones al lugar. Porque nosotros, como Organización de la Sociedad Civil, estábamos preocupados por el hecho de que ya era un tema que tenía demasiado tiempo en el debate público y no se había escuchado, digamos, la versión real de parte de Haití, visto que se dice, se decía, que esos trabajos constituían un desvío que iba a afectar significativamente la República Dominicana. Pues, Haití hizo su presentación, una presentación con fotografías, con datos muy precisos sobre la obra. Y la República Dominicana, pues, hubo un intercambio entre técnicos de ambos países y al final de la reunión se firmó un documento. Entonces, si usted ve el documento firmado, después de los considerandos, hay un reconocimiento, y entiendo que ese reconocimiento viene del hecho de que ambas partes, después de recibir, pues, después de intercambiar, recibir las precisiones de Haití, pues, están de acuerdo en que esos trabajos o esa obra no constituye un desvío, y es eso que está puesto en el documento. Y, lamentablemente, después de la publicación del documento, entonces, hemos visto que hay una suerte de disputa, una suerte de polémica entre ambas partes que ya habían firmado un documento. Nosotros, como una organización binacional, siempre vamos a aleitar al buen entendimiento, a la permanencia del diálogo. Y cuando leemos el documento, vemos que ya está previsto, digamos, la manera de definir, la manera de solucionar problemas o malos entendidos que pueden surgir. Ambas partes también dicen en el documento que si hay que recurrir a una asistencia técnica internacional para resolver alguna situación, está previsto. Entonces, nosotros, pues, alentamos a las partes a que, en vez de romper el diálogo, que decidan, pues, recurrir a esa asistencia técnica internacional que pueda, entonces, aportar más tranquilidad en cuanto al impacto que pueda tener ese canal. De acuerdo a Haití, pues, la presentación que se hizo y luego el documento que se firmó, no hay manera en que el débito que se vaya a recibir a través de ese canal afecte a la República Dominicana. Pues, hasta ese punto, yo diría que lo que ahora correspondería o lo que ahora pudiéramos nosotros como sociedad civil alentar es la asistencia técnica internacional. Y entiendo que también las universidades nuestras, hay algunas universidades, tanto haitianas como dominicanas, que hace años habían participado en un programa de intercambios. Y esas universidades tienen profesionales, tienen técnicos bien experimentados, que pudieran, alguna universidad dominicana, la UAS, la UNFU, la UNFU, hace algunos años había hecho un estudio sobre el uso de las aguas en la frontera. Entonces, podrían las universidades también ofrecerse para ir en el terreno y verificar cuál pudiera ser el impacto de esa obra. Pero lo importante es que podamos mantener ese diálogo y podamos seguir avanzando. Exactamente. Para eso, usted es un diplomático, aunque la sangre pesa. Lo que tiene mayor tensión y fricción ahora es que República Dominicana le ha pedido a Haití que para seguir los trabajos de la mesa técnica pare la construcción de ese canal. Pero parece que eso no ha sucedido del lado haitiano. Sí, bueno, hasta ahora no hay información, digamos, oficial. No ha habido reacción. Primero, no ha habido reacción de parte de Haití sobre ese anuncio. Y no sabemos tampoco si el anuncio fue formalizado a través de los canales diplomáticos. Y desde Haití, pues, no ha habido reacción. Porque es una cuestión también de entendimiento. Y, bueno, estoy de acuerdo, Nelson, que la sangre puede pesar. Pero en este caso yo represento a una fundación que es una fundación dominico-aidiana. Y de verdad que nosotros tratamos de mantener la objetividad, tratamos de mantener la neutralidad. Porque en el consejo directivo de la fundación están dominicanos y haitianos. Y son dominicanos y haitianos que de alguna manera o han tenido alguna posición en uno, como en el caso mío, o son sasactotes o son obispos que nuestra misión es promover, pues, el diálogo. En lo que vemos con preocupación es que Haití, digamos que podría ser el escenario de que Haití prosiga, y de hecho no hay anuncio de que se vaya a parar, prosiga los trabajos sobre la base del documento firmado donde se reconoce, donde se reconoce que no hay o que esa obra no constituye un desvío. Por eso decía Nelson que frente a esa situación lo más adecuado, lo más práctico pudiera ser alguna nueva lectura técnica hecha por una instancia totalmente neutral, por una instancia académica, por un organismo internacional que vaya en el terreno, que estudie la obra, que analice todo, para dar ahora un informe final. Señor Paraison, para muchos ciudadanos es preocupante saber que se construye un canal en Haití que desvía el río Masacre. Todo el mundo sabe que el río Masacre nace en territorio dominicano, y a los dominicanos no se les ha ocurrido nunca hacer un desvío en el origen, en el nacimiento del río Masacre. Y eso quizás podría uno pensar que hay mucho de una historia mal contada, que se necesita mucha más explicación, que la gente necesita escuchar quizás una información que le dé un poco más de tranquilidad para que, como usted sabe que tenemos una historia de conflictos permanentes por temas de territorio, pues esto nos siga haciendo un poco más álgida la opinión que tienen ciudadanos de lado y lado. ¿Cuál es la institución, organización o entidad responsable de la construcción de este desvío? ¿Es el gobierno haitiano directamente y si es así, cuál institución lo promueve? ¿O es alguna empresa de sector privado por tema agrícola que necesita llevar el agua del río Masacre a algún lugar específico por un tema de río? ¿Qué información tiene usted de cómo se originó el desvío del agua del río a través de ese canal? Bueno, es el Ministerio de Agricultura y han presentado, digamos, dos motivos. El primero es que aparentemente hay unas inundaciones que se hacen en la zona y tienen que resolver el problema de las inundaciones, quizás por crecimiento de otros ríos, no sé exactamente, no tengo todo el detalle. Pero el motivo más importante es que dentro de un proyecto agrícola el Ministerio necesita la posibilidad, los medios para poder regar 3.000 hectáreas de tierra de producción agrícola. Y el documento, el tratado de 1929 no prohíbe ese tipo de uso en ambos territorios. Yo entiendo que quizás si ha habido algún tipo de falla es que no hubo de manera anticipada alguna información de parte de Haití hacia la República Dominicana. Sin embargo, en el caso de Haití es la primera obra de ese tipo, mientras que la República Dominicana, y lo han dicho los oficiales haitianos, pero también lo han dicho, digamos, oficiales dominicanos, funcionarios dominicanos, tal en el caso del síndico de Dajamón y también técnicos dominicanos, que la parte dominicana ya ha hecho cinco canales en el río Masacre, o se han instalado bombas de explotación de las aguas del río. Por lo cual, pues, Haití, en el marco o dentro de ese espíritu de equidad que debe de haber en el uso de esos recursos binacionales, pues, entiende que también tiene derecho en usar el río siempre y cuando la obra o lo que está haciendo del lado haitiano no afecte la República Dominicana. Y en este punto hay un estudio del INDRI. El INDRI preparó un documento para la reunión que se dio el 27 de mayo pasado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y parte de ese documento ha sido publicado por la prensa dominicana. Bueno, yo tengo en los archivos nuestros de la institución, pues, tenemos lo que se publicó en el llaro libre, donde hasta en el titular se pone claramente que el INDRI, después de hacer el levantamiento de datos, admite que lo que se está haciendo en Haití no va a afectar de manera significativa, no representa, digamos, una preocupación seria para la República Dominicana. Esto son, digamos, resultados de estudios ya realizados por organismos dominicanos y el INDRI podríamos considerar como el organismo líder en esa cuestión, en esa cuestión porque ya tiene muchos años trabajando con su contraparte haitiana sobre temas parecidos y me parece que se ha creado una gran alarma, una gran alarma y sobre todo se ha dado un poco de manipulación política a un tema puramente técnico y que deberían de ser justamente los órganos competentes de ambos países que podrían posicionarse y explicar a nuestras poblaciones lo que está pasando realmente con la obra iniciada. Embajador, dos cosas para concluir, porque tenemos poco tiempo, pero nos gustaría que usted nos orientara, por favor. Habla usted de una comisión técnica internacional que podría estar revisando esto y que está establecido en ese documento que se firmó entre las partes. ¿Cuál podría ser esa comisión técnica internacional o quiénes podrían conformarla? ¿Cuál organización? ¿Cuál organismo? Si ustedes han ya explorado esa posibilidad. Y el otro tema muy breve es la situación política de Haití en este momento. ¿Cuál es y si podría estar repercutiendo de manera directa en esta negociación? Sí, bueno, no hay una comisión real, sino ambas partes han convenido... Sí, lo han pedido. Sí, ambas partes en el documento han convenido que si fuera necesario buscar alguna asistencia técnica para trabajar los temas de la mesa técnica, una asistencia técnica internacional para trabajar los puntos de agenda de la mesa técnica que está en creación y ahora está un poco parado por la posición de la República Dominicana. Entonces nosotros lo que decimos es que podríamos aprovechar de esa previsión en el documento para buscar una asistencia técnica que determine y que ponga el punto final a esa discusión, digamos, que ha durado más de un mes o alrededor de un mes. Ahora, con relación a la situación política haitiana, día tras día se agrava, se agrava, sobre todo por la insistencia de las autoridades de proseguir en el asunto del referéndum y de las elecciones. La conferencia episcopal haitiana, las iglesias protestantes, todos los, digamos, las organizaciones de la sociedad civil haitiana han rechazado el referéndum previsto por Moïse porque es anticonstitucional y también, pues, hace tiempo que se está diciendo que las condiciones no están reunidas para las elecciones en Haití. Uno, porque se va a excluir a más de 2.5, 3 millones de haitianos que todavía no han recibido la nueva tarjeta, la cédula haitiana que es a la vez tarjeta electoral y tampoco hay condiciones de seguridad para poder llevar a cabo elecciones realmente diáfalas. Y, desde luego, la gente ha denunciado el hecho de que el actual Consejo Electoral es un Consejo Electoral totalmente integrado por personas cercanas al poder. Gracias, Paraison. Cuando yo leo y releo el Acuerdo del 29, realmente no prohíbe ese tipo de obras, incluso las contempla. Por eso te digo, ojalá que la Fundación se mantenga equidistante en este caso. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Paraison. Muy bien, siempre.